Atención, nuevamente los piqueteros en microcentro, ahí en el Ministerio de Desarrollo Social. Antes pasaron por el Puente Porredón, fue también un desastre para los automovilistas, y ahora están cortando allí, están cortando toda la 9 de julio, Viviana Toledo, o una parte. Toda la 9 de julio, Esteban, inclusive, el Metrobús está cortada a la altura de Moreno, se van a quedar acá, fíjate que son diferentes agrupaciones, pero lo que dicen ellos es que están esperando una reunión con Tolosa Paz, hay que ver si en el día de hoy logran este encuentro, y lo que ellos están reclamando, la protesta es la universalización de los planes, que es lo que ellos vienen sosteniendo, porque supuestamente el día lunes ya tendrían que cobrar, y cerca de 1.300.000 planes no estarían anotados, o por lo menos no estarían para cobrarlos, y eso es el reclamo que están realizando en el día de hoy. Diferentes manifestaciones, en el Puente Porredón, en el Obelisco y aquí en Desarrollo Social. Pero vamos a compartir el testimonio de Bebiloni, que hoy temprano nos daba detalles de cómo era esta protesta, cómo era esta manifestación. Pero atención, te voy a dar un dato, Esteban, te voy a dar un dato, porque está la posibilidad de que ellos decidan quedar acampando aquí en la 9 de julio, pero yo te voy anticipando que eso está muy lejos de que llegue a concretarse, porque mañana es el partido de Argentina, y yo no creo que se queden acampando acá, sabiendo que la selección va a jugar. Así que bueno, eso podría ser una de las posibilidades, de que a lo largo del día de hoy ellos desconcentren estas avenidas, estas arterias tan importantes aquí en el Centro Porteño. Pero vamos a compartir el testimonio del líder del Polo Obrero. Para sacarle el plan a una persona, hay que probar que la persona esa cometió algún delito. No se puede decir a cualquiera, a ver, ¿y a quiénes son? Se ha abierto el secreto fiscal en la Argentina. Es decir, lo que no se hace con los evasores, con los millonarios, con los que fugan capitales enormemente, con los que trabajan con el narcotráfico, lo que no se hace en ningún caso. Se hace con 250.000 personas que cobran un plan social. Gente que trabaja no es gente vaga. La gente que trabaja, por eso suma una cantidad de dinero, de ingreso, entre el plan y una changa, que le permite sobrevivir. Entonces, a esa persona le quieren dar la baja. Le proponemos a las organizaciones que hasta ayer integraban, hasta hoy integraban el gobierno, lo defendían. Nosotros los convocamos a la unidad de acción con esa premisa. Romper con el gobierno, votar un plan de lucha común con un pliego de reclamos común. Ninguna baja, un doble aguinaldo, un aumento en los programas sociales. Es decir, pelear porque en la Argentina el trabajador, que hoy tiene un potenciar trabajo y además hace una changa, tenga la dignidad de tener un buen fin de año. Fuerte, duro, romper con el gobierno, es lo que propone ahora el dirigente de Polo Obrero. Entre tanto, el fiscal Marijuán denunció a la ministra Tolosa Paz. Sí, esta historia es así. La AFIP hizo un listado de 250.000 personas que según la AFIP, haciendo un trabajo estadístico, por ejemplo, compraron dólares. Entonces dice, usted debió darle de baja a todos esos planes, a los 250.000. Tolosa Paz dijo, no, yo necesito analizar cada plan en especial y solo dio de baja 3.500. ¿De cuánto? ¿3.500 de cuánto? De 340.000. ¿De 340.000? Sí, porque ella dice, por ejemplo, sí, compro dólares. Sí. Pero si tiene una adhesión a Netflix, por ejemplo, que vale 4 dólares o algo por el estilo, eso no es incompatible. Tenemos que ver caso por caso. Pero si eso se paga en pesos. Bueno, no. No se paga en dólares. Bueno. Por eso, digo... Le estoy dando los argumentos de ella, ¿no? Pero se equivocó totalmente, porque a mí me lo cobran en pesos. Sí, me parece que de todas maneras después usted lo debe pagar en la tarjeta y la tarjeta lo convierte en pesos. En pesos, claro. Por eso. Nunca se paga en dólares. Pero me parece que es el equivalente en dólares porque sale del país, etcétera. Pero bueno, lo concreto, después hay personas que la AFIP dice compraron un auto en el último año, también es incompatible. Personas que tienen dos propiedades, también es incompatible. Personas que tienen gastos altos de tarjeta, también es incompatible. Y además, por ejemplo, una persona que está cobrando un subsidio, se supone que cobre subsidio para darle de comer a sus hijos, a su familia. ¿Qué va a estar comprando dólares? No tiene nada que ver, ¿me entendés? No, no, le insisto mucho. No, ya sé que son los argumentos que da Tolosa Paz, pero bueno, qué sé yo, no sé. Me extraña. En cualquier caso, supongo que usted y yo estamos de acuerdo en que esto hay que mirarlo en detalle y que no se le puede pagar a nadie, que tenga incompatibilidad. Por favor, pero claro. Y que además las organizaciones sociales deberían ser las primeras en decir, sí, audíteme y echemos a todos los que no. Está robando a otra gente que lo necesita. Exactamente. Y lo necesita en serio. Exactamente. Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Y además te voy a decir una cosa. Cuando ANSES empieza a entrecruzar datos, sonaste, ¿eh? Porque ese trabajo está bien hecho. Yo no sé qué va a hacer Tolosa Paz, pero ese trabajo está bien hecho. Bueno, igual ahora tiene una denuncia penal. Vamos a ver. Gracias.